En este vídeo te voy a contar 5 cosas que me han gustado y una que no de este Volkswagen Arteon Shooting Brake pero si quieres ver su review al completo y de la forma más detallada puedes hacerlo pinchando por aquí arriba eso sí, antes de nada, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para ver vídeos chulos de coches Ya no solo que el coche sea precioso, es que es un parte cuello la gente hace así y se lo queda mirando y es normal ya que tiene un diseño muy muy trabajado pero es que lo que lo enfatiza más es este color azul, se llama azul Malibu y cuesta 850 euros pero para mí merece la pena totalmente ya que hace que el coche digamos que potencie su diseño bonito Otra cosa que creo que hay que destacar sí o sí es el empuje, 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 empuje es que tiene un reprise de la leche, no solo son sus 200 caballos sino también los 400 Nm de par motor máximo que entrega a partir ya de las 1750 vueltas además el consumo no se va de madre ya que se mantiene en unos 6 litros o 6 litros y medio Normalmente suele ocurrir que los controles táctiles ya sean en el volante o en cualquier otro sitio distraen mucho de la conducción ya que tienes que estar atento para ver dónde estás pulsando sin tener delimitaciones físicas, pero en el volante sí que las hay, hay pequeñas barreritas que hacen que sepas dónde está cada botón y además cuando pulsas en él vibra es decir, sabes que estás pulsando, es decir, los puedes manejar de manera táctil deslizando tu dedo a través de ellos o pulsando sabiendo en cuál pulsas de esta forma no te distraes al volante y además pues son modernetes Últimamente he cogido muchos coches automáticos que tienen aquí una cosa rara un apéndice o una pestaña o algo que prácticamente no se ve me gusta mucho que este Volkswagen Arteon Shooting Brake tenga un pomo tradicional de esta forma es mucho más ergonómico ya que puedes agarrarlo y luego si quieres cambiar de forma secuencial solo tienes que desplazarlo un poquito y pues bueno, pues darle para arriba y para abajo aunque esto sí que me parece más cómodo hacerlo a través de las levas en cualquier caso se agarra bien, es un pomo tradicional y muy bien uno de los grandes valores añadidos de este modelo es su diseño es imponente y nada más verlo venir ya sabes que es un Arteon pero ¿qué ocurre? pues que esto lo consigue a través de su firma luminosa LED porque no solamente son estas dos líneas de los faros sino que también tiene una línea luminosa que recorre la parrilla de lado a lado y esto hace que cuando esté el coche de noche se vea iluminado todo el frontal le queda guapísimo la sensación de libertad es muy importante y en las plazas transeras se tiene un poquito menos debido a... a la ventana, no me cabe ni la cabeza, no se abre entera ¿y a ti? ¿qué es lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado tanto del Volkswagen Arteon Shooting Brake? dilo lo que hay abajo en los comentarios, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete a nuestro canal para ver un montón de pruebas de coches entretenidas e informativas ¡Gracias! ¡Gracias!